hola te doy la bienvenida a mi canal soy andy recendiz de la tiendita del country pintura decorativa hoy crearemos volumen con sombras y luces y la mejor manera que encontré para explicarlo es pintar pero primero tenemos que crear un fondo para el osito y sustente el proyecto esto lo hago con una técnica llamada húmedo sobre húmedo y lo básico para esta técnica es agua y más agua consiste en colocar varios colores de pintura creando una base difuminada el hecho es que no debe de secar la pintura y nos dé oportunidad de utilizar dos o más colores arriba utilizo solo dos abajo cambia al final agregando amarillos y un poco de rojo los colores que utilizo son acercados al tono amarillo o contienen en su base parte de él al finalizar el proyecto podemos colocar un detalle en tonos fríos eso lo dejaré a tu elección más adelante si me permite te estaré mostrando de forma rápida un curso que he diseñado y grabado donde puedes aprender muchas técnicas desde la base del dibujo y como con técnicas de pintura puedes recrear elementos que te rodean y 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 detallamos las formas del oso y establecemos cuáles serán las zonas de sombra, que es básicamente donde se crean divisiones de lo que conforma el cuerpo, así como lo que queremos que sea lanzado al plano superior y lo conseguimos con una sombra suave. Esta sombra es básica ya que solo contorneamos las formas, que es válido para cualquier proyecto. Después entonaremos con más fuerza con otro color y verás las diferencias que se crean. Como vimos en el vídeo anterior, los ejercicios nos ayudan al flotado en nuestro proyecto. Si no lo has visto, te dejo el enlace en los comentarios o puedes dar clic en la tarjeta que sale ahora en la parte superior. ¡Suscríbete al canal! Ahora rapidito te enseño el curso que aun cuando tiene temática navideña, lo que aprendes en el te sirve para pintar lo que quieras hacer y que tus proyectos tengan dimensión, perspectiva, volumen y mucho más. El enlace para la información completa del curso te lo dejo en los comentarios y envíes un mensaje o correo. Bien, regresamos ahora con un tono más fuerte. A esto lo llamo sombras progresivas, que es un tono fuerte sobre el suave y el efecto es de la sombra abriéndose a la luz, de lo oscuro a lo claro. Se observa cómo crecen las formas y empieza a levantar su volumen. ¡Gracias! 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 Bien, ahora combinaremos entre luces y sombras. Pon atención cómo cambia el osito. Las luces las quiero suaves, así que en la mayoría utilizo base en agua para el flotado y nos permite acrecentar la luz. Esto lo puedes repetir varias veces, dejando secar capa por capa. Nos ayuda a posicionar lo que está por encima o recibe más cantidad de luz. ¡Gracias! 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 Las luces centrales nos ayudan en conjunto con las sombras a crear el volumen. Observan el oso en donde las coloqué. Ahora con luz seca, como lo vimos en el video anterior. Aquí la coloco en el centro del brazo. Y observa el efecto aunado a las sombras, creando volumen en su bracito. Ya no está plano, sino dimensionado o con grosor. Comenzaré a reforzar luces y sombras. Espero te esté ayudando, aunque de forma rápida. Pero me gustaría que vieras los efectos que juegan las luces y las sombras en cada elemento. Y deja tus comentarios al respecto o tus dudas si las tienes y con gusto te responderé. También recuerda que dejaré los enlaces del curso para que te proporcione la información detallada, así como también el enlace del video anterior básico para este proyecto. Estarán en el área de comentarios y en la caja de descripción. ¡Gracias! 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 Ya concluí, se ha generado el volumen, con luces posicionamos el realce en diferentes planos, creamos dimensión y seguiré con los detalles faltantes. Logramos con lo básico dimensionar un objeto plano, en el curso ves estas y otras técnicas que pueden ser utilizados en todos tus proyectos. Quiero darte las gracias por los mensajes que lindamente me has enviado, ellos me ayudarán a mejorar el contenido del canal y que vaya creciendo. Y sobre todo que te sirva y ayude a crecer en tu pintura. Si te ha gustado, da clic en el dedito arriba, es el mejor regalo que puedo recibir por mi trabajo. Y suscríbete a mi canal, activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas el siguiente video. Te aseguro que no te lo puedes perder. Deseando que te haya gustado, me despido y te envío un gran abrazo. Soy Andy Resendiz, de la tiendita del Country Pintura Decorativa. Y nos vemos en el próximo. Chao. 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 uar. Chao. 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 Chao.